Así es, para nosotros los consumos problemáticos fue un tema de agenda de gobierno, de políticas públicas y de acción directa, por eso tenemos nuestro encargado de todo lo que es el área correspondiente, que es Prieto, quien organizó conjuntamente con el CEDRONAR esta jornada de capacitación que es justamente formar en los recursos humanos, tanto del Estado como la ONG y ciudadanos que así quieran participar, de condiciones para generar prevención, alertas, alertas tempranas, acciones en qué sentido actuar, cómo actuar, todo lo que se debe hacer para generar prevención y también para generar atención, o sea, a partir de que una persona tiene ya la adicción sobre algún determinado tipo de consumos problemáticos que pueden ser cualquier índole, también tener el menú de herramientas, acciones, protocolos de intervención para el tratamiento, la recuperación y el rescate de la persona y de la familia en ese sentido. Por otro lado está todo lo que se hace desde lo que hace a la seguridad pública, que eso ya tiene que ver con el delito y es justamente la política que llevamos adelante contra el tráfico y narcotráfico, del cual hoy la policía del Chaco está llevando adelante récordes en lo que es procedimientos de incautación de distintos tipos de estupefacientes, marihuana, cocaína y otros tipos más, que verdaderamente marca también un compromiso en ese sentido. O sea, por un lado, bajar la demanda a partir de acción policial y otro lado es el consumo justamente a través de políticas de prevención generando recursos humanos en toda la sociedad, en distintos sectores, para que este flagelo, que es el mayor flagelo que tiene hoy prácticamente la sociedad, no solo del Chaco, sino de otros lugares y verdaderamente es muy complicado, podamos estar con políticas públicas trabajando, articulando municipios, gobierno provincial y nacional.